El pasado fin de semana se realizó la fase regional del torneo Interprepas 2016. En la disciplina de fútbol-soccer, fueron cuatro los equipos que se presentaron en el Estadio Manuel Cabrera Carrasquedo para buscar el pase a la etapa estatal de los Juegos Deportivos del Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior. Uno de los duelos para el pase a la final fue entre Prepa 6 y Prepa 7, equipos que a muy temprana hora de ese sábado se vieron las caras en el Carrasquedo. El partido terminó tres goles por cero a favor de la Prepa 6, que sin despeinarse conseguía su boleto a la final, que más tarde disputaría en ese mismo inmueble. En la otra llave chocaron las selecciones de Prepa 3 de Guajuapan de León y la Prepa 1, en lo que fuera un duelo más parejo y en el que los dos equipos dieron su máximo esfuerzo. Empatando a dos tantos en tiempo regular, el pase se tuvo que definir en tanda de penales. Desde los 11 pasos fueron más certeros los de Guajuapan de León, que tras el desgaste tuvieron que enfrentar en la final a Prepa 6. El encuentro por el pase a la etapa estatal fue intenso y por momentos sufrido, siendo Prepa 6 la que se llevara los honores con dos tantos del joven José Esteba Paz. Y aun cuando Prepa 3 buscó y descontó en el tanteador, la final ya tenía dueño. Dos goles a uno fue el marcador final de este Interprepas de fútbol sóccer, donde Prepa 6 consigue el pase y será la que represente a la Guapo en la etapa estatal de los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior 2016, el cual se celebrará a finales de mayo. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.